Seguimos comentando el hecho político de la semana, el debate del domingo. Queremos saber cómo lo vio un experto en análisis político, por eso está con nosotros el consultor Carlos Fara. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto tenerte aquí en el programa, como siempre, y poder charlar de este suceso que nos tuvo a todos pendientes del televisor el domingo a la noche. Sí, con mucho gusto. Bueno, bueno. Contanos, Carlos, para vos, ¿Hubo algún ganador, alguien que se hubiera destacado entre los cinco postulantes? No, me parece que, primero, no creo que no hay ningún ganador, me parece que, digamos, ninguno sacó ventaja. Realmente, digamos, en las características que se dio el debate, estuvo más cerca de, yo te diría, de un resultado inocuo, ¿no?, desde el punto de vista de la intención de voto. Todos, más o menos, fueron a repetir su estrategia y su discurso ya conocido. Ninguno sacó un conejo de la galera, más allá de ciertos, de algunos momentos. Y, desde ese punto de vista, yo creo que Milley, que fue a buscar un, digamos, un resultado conservador, ¿no? Porque es el que, obviamente, es el que más tenía para perder si algo salía mal. Creo que lo consiguió. Y después, Mase y Bullrich estaban más obligados a jugar más fuerte, a riesgar más, teniendo en cuenta, ya, el escenario de que uno de los dos pueda pasar a la segunda vuelta. Mase estuvo un poco más astuto. Bullrich tuvo, digamos, un desempeño como más opaco, ¿no? Bien. Ninguno ganó, pero ¿hubo alguien que podés ver como que perdió, que no le fue tan favorable? No, me parece que, no, me parece que nada de lo que pasó, insisto. Determina. Claro, y nadie, digamos, pisó el palito, nadie cometió errores de esos que pudiesen ser, digamos, como de un gran comentario. Que después puede, digamos, uno entrar como en ciertas valoraciones, ¿no? Digo, Mase tratando de despegarse el gobierno de Alberto y de Cristina. Pero, digo, por eso ya entra más en las valoraciones, digamos, cada uno, de alguna manera, pareció por lo menos bien entrenado, como para no cometer errores, pero, digamos, no tan bien entrenado como para sacar del suficiente jugo al debate, ¿no? Bien, bien. El tema de las cuestiones, los zafers que saltaron en la semana, como lo de Chocolate Rigó o lo de Insaurralde, ¿crees que fueron poco aprovechados? Me parece que sí, digamos, de hecho, la verdad es que Mase no tuvo mucho problema, ¿no? En zafar de ese tema. ¿No desaprovecharon la oportunidad los contendientes? Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Me parece que como todos estaban, digamos, como más, vamos a decir, apegados a la cuestión económica al principio, eso fue quedando de lado, y después, digamos, parece que ya como que perdieron oportunidad, ¿no? De poder marcarle más esa cuestión, se quedaron con, vamos a decir así, con poco espacio de réplica para otros temas que no fuera el económico, y me parece que en ese sentido se fue diluyendo la cuestión, ¿no? Solo Bregman y Patricia Bullrich tocaron estos temas. Entre los hombres parece que se pusieron de acuerdo y le perdonaron a Mase a estas pifeadas, estas patinadas. Sí, digo, el electorado de Milley, el tema de convulsión, no es un tema que le importe mucho, aunque es cierto, digamos, que el escenario del hecho de enzorralde daba perfecto para su vallado, digamos, la cuestión de la casta, ¿no? Pero bueno, por alguna razón no lo hizo, era un tema de, oh, digamos, que tomó Bullrich y podría haber existido mucho más, claramente, Bregman lo tomó también, y Esquieletti caminaba por otro sendero, ¿no? Mucho más ocupado en marcar su diferencia con la grieta y en subrayar las bondades del modelo Córdoba. Como el tema de inzorralde fue entre viernes y sábado y todos los candidatos estuvieron coacheados durante los días previos, ¿esa puede haber sido alguna razón para no salirse del plan que tenían aprendido o trazado y no haber innovado con estas cuestiones? Sí, probablemente, yo te diría, el hecho mismo de que, yo creo que fueron todos un tanto preocupados por no cometer errores, ¿no? Y entonces en eso quedó un debate como más tibio, ¿no? Menos atractivo. Todos abusaron un poco del tiempo que le dedicaron al diagnóstico en cada tema, lo cual, digamos, diagnóstico ya más o menos ya todo el mundo sabe, y después cuando dieron algunas propuestas fueron un poco más genéricos, ¿no? Digamos, Milley no dijo nada particular, ¿no? No dijo nada de la dolarización. Claro. Y Bullrich no le contestó lo de las LELIC. Y totalmente, y después cuando fueron a hablar del tema educativo, el propio Milley ni siquiera habló de los vouchers, ¿no? Fue todo medio raro en ese sentido, ¿no? Milley se está achicando las patillas como Menem a medida que se acerca al poder. Es el teorema de Baglini, ¿no? Digamos, cuando te acercás al poder te volvés más moderado. Es lógico, digamos, la verdad es que él pinta hasta acá de vuelta para volver a imponerse en la primera vuelta y tener un ticket asegurado para la segunda, con lo cual no le interesa, digamos, arriesgar mucho el auto para seguir en carrera. Claro, claro. ¿Y crees que este debate fue como introductorio, preparatorio, como que estuvieron haciendo una práctica generalizada para el debate que viene, que en el próximo domingo se van a sacar más chispas entre ellos? Bueno, es probable, viste que esto es como un partido de fútbol en donde el primer tiempo se desperdiciaron oportunidades, cuando salís el segundo salís un poco a ponerte la cancha porque ya son noventa minutos y nada más, ¿no? Claro. Entonces, eso puede ser que efectivamente haya correcciones estratégicas como para tener más impacto en el segundo debate, teniendo en cuenta que el segundo debate no tiene tema económico, ¿no? Sí, sí, tiene ese tema de seguridad, pero bueno, eso viste que siempre el tema económico claramente era el principal de toda la seguida, ¿no? Sí, sí, el que se consumió todos los derechos a réplica. Sí, totalmente. Y decime, ¿viste el código QR que ponían algunos canales para votar? Esa votación, por qué candidato estuvo mejor, ¿es realmente representativa o pusieron a votar a la hinchada? ¿Y bueno, el que consiguió más gente que haga clic es el que tuvo más datos o más votos? Me parece que en general el público más... Yo no voté, la verdad, sinceramente no... Se me pasó por alto, le estuve prestando atención a otras cosas y casi no conozco a nadie que haya votado, ¿no? Entonces, me parece que fue público más militante, ¿no? De cada espacio más motivado el que finalmente cumplió con eso y dio un resultado, obviamente, no representativo, porque eso está lejos de ser... Digo, más allá de que haya salido uno primero y uno último, que por ahí el orden no es tan cuestionable, pero está claro que las proporciones no parecen responder a la realidad, ¿no? ¿Cómo te dan a vos los datos hoy? ¿Hay empate técnico entre Massa y Bullrich? Mira, nosotros, primero, digamos, vemos un escenario que sigue siendo muy fragmentado, con lo cual está claro que es altamente probable que volvamos a ir a un escenario de segunda vuelta, ¿no? Eso en primer término. En segundo término, digamos que efectivamente sigue llevando una ventaja de primer lugar el propio Milley, ¿no? Como decíamos recién. Y luego un interrogante sobre el segundo lugar, ¿no? Este... Una situación entre Massa y Bullrich que no parece estar del todo definida y que todos tenemos un poco de cautela respecto de un votante silencioso que finalmente esté quizá por el lado de Bullrich, que habitualmente no va a votar a las PASO, pero sí va a votar a la General, como le ha pasado a Cambiemos varias veces, pero que por ahora, digamos, no aparece lo suficiente en los estudios. ¿Cómo se explica que Massa siga siendo un candidato competitivo con la inflación que tenemos, con la desocupación que tenemos, con la pobreza que tenemos, con la mala performance que tuvo en los meses que lleva de ministro? Mira, primero, cuando uno habla de voto duro, habla de eso, ¿no? De alguien que tiene un determinado voto por razones, digamos, que son ajenas a... A lo racional. No, no, sí, digo, racional en todos los casos, ¿no? Yo me refiero, digamos, a cualquier cálculo de costo-beneficio. El voto duro, en cualquier partido político, es un voto que lo vota pese a la gestión, si el candidato no importa, si el candidato es bueno o malo, si hay o no hay propuestas, etcétera, etcétera. Esos 27 puntos para nosotros que tuvo en la primaria, Unión por la Patria, es su voto duro. Y es inmune, digamos, a ya el resultado económico, ¿no? Por supuesto, lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo es el peronismo-quillerismo, digamos, saca cada vez menos, ¿no? Porque esta es la peor elección. Saque lo que saque ahora en la primera vuelta, es la peor elección en la historia del peronismo, sin duda. Eso es lo que lo pone, digamos, en ese piso. Por supuesto, digamos, un oficialismo, digamos, que salió tercero, ¿no? Yo creo que Massa junta la mayor parte del voto de Grabois, o sea que en general eso aproximadamente lo tiene. Y después el otro detalle que te pongo sobre la mesa, es que cuando vos vas a la mesa de votación, actúan también los miedos, ¿no? O los interrogantes sobre los distintos protagonistas, ¿no? Que vos decís, Massa puede ser que lo descarte por mal desempeño económico, pero me da más confianza en Millet, Woolwich, Bregman o Schiaretti, y ahí es donde, digamos, muchas veces las elecciones se definen por lo que el público considera que es lo menos malo, independientemente de otro tipo de situaciones. Bien, ¿crees que el próximo debate puede cambiar? ¿Las tendencias puede dar claramente ganadores o perdedores, o van a transitar todos por la avenida del medio? Mira, primero, está claro que todo se ha ido corriendo un poco al centro, porque ahí es donde en definitiva se terminan definiendo las elecciones en Argentina, ¿no? Eso por un lado. Segundo, es más probable que vayan a correr riesgos, que traten, digamos, de tener como más punch, o por lo menos alguna sorpresa, algún anuncio llamativo que no hayan hecho antes de la campaña. Yo creo que todavía el escenario está suficientemente abierto y las diferencias entre los candidatos han sido bastante exiguas en las PASO, como para, digamos, no descartar cualquier tipo de modificación en ese sentido. Entonces, digo, puede haber un gesto, una situación, una mala definición que lleve a que alguno quede fuera de carrera y alguno otro se beneficie. Eso no lo descarto en absoluto. Y, por supuesto, también puede ser que todos vuelvan al debate del próximo domingo con suficiente miedo de cometer errores y todo quede como había empezado. Claro, todo tibio. La última, los jóvenes de 16 en adelante, 16 a 30, miran el debate, se informan en el debate, les impacta lo que ocurre ahí. Porque Bullrich dio un mensaje para los jóvenes que hasta ahora los había ignorado. Sí, mira, yo, a ver, primero, para, a ver, primero hay que tener en cuenta, juntos por el cambio, su mayor debilidad, digamos, en los menores de 40 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí dio algún tipo de mensaje porque sabemos que por debajo de los 40 años sí es fortaleza de mi ley, ¿no? Eso por un lado. Me parece que cuando vos das un mensaje, me parece que la manera en que lo dio no es la manera de darlo, ¿viste? Que un mensaje se da de otra forma, ¿no? O no tan explícito, como diciendo, ¡Ey, los de 16 a 30, mírenme acá, que yo tengo algo para decirles! Eso generalmente no sucede, así no nos funciona. Pero yo, pero yendo a tu pregunta concreta, te diría, no, digamos, cuando también, que vos bajando la edad, el público es menos politizado y, por lo tanto, digamos, mira menos debates o le presta menos atención a lo que suceda de la repercusión que tienen los debates. Por lo tanto, digamos, en ese sentido, yo diría el debate, digamos, para mi ley, así como salió, era buen negocio porque sencillamente su público, digamos, es menos propenso a prestarle atención a estas cosas. Muchas gracias, Carlos Fara. Bueno, interesante esperar a lo que ocurra el próximo domingo y luego las elecciones, ¿no? Están aquí nomás, muy cerquita y vamos a dilucidar toda esta incógnita. Muchas gracias por habernos atendido. No, por favor, un placer. Igualmente, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!